Este lunes, Juan Guzmán Cabrera, quien había sido electo como presidente municipal de Guimilpan, presentará una carta de impugnación ante la Sala Regional de Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, luego de que el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro revocara la carta de mayoría del candidato. Esta resolución fue dada a conocer este viernes, luego de que se denunciaran actos de violencia para presionar a los ciudadanos a otorgar el voto a favor de Juan Guzmán, del partido Nueva Alianza, durante la jornada electoral del pasado 7 de junio. En rueda de prensa, Guzmán Cabrera manifestó su inconformidad ante la decisión del tribunal, ya que asegura, las acusaciones son meras difamaciones sin fundamento. Creemos plenamente en el Tribunal del Poder Judicial de la Federación, confiamos plenamente en sus magistrados y vamos a esperar su decisión, de lo cual yo estoy seguro que vamos a salir triunfantes. Con información de Mariana Villalobos e imágenes de Hugo Fregrino, Cuadratín, Querétaro.